¡Deja de moverte! ¿Quieres? ¡Este es el Game Over para ti! ¡No te preocupes! ¡Las voces ya no me dicen que te mate! Sí, obviamente lo vamos a matar de cualquier modo. Atrox ahogaría este mundo en sangre solo para manchar los cielos. ¡Un gatito! ¡Comida! ¿Me tienes miedo? ¡Bien! La frivolidad está sobrevalorada para un alma melancólica. ¡Cuidado, birretoño! ¡Ivern está observando! ¡Sacrificado por la causa! Varus, V-A-R-U-S. Tu nombre debería tener una letra A y después otra letra A, Varus. ¡Se envió un comunicado, Varus! ¡Un comunicado! Nunca he perdido una partida limpiamente, ni jugado una. Nadie es honesto, hasta que tiene un cuchillo en las tripas. No es real. Nada de esto es real. La mortalidad en verdad es divina. ¡No temas a la muerte! ¡Lo mejor de ti siempre vivirá! Hasta la tumba con tus pecados. ¡Prefiero los objetivos grandes! ¡Hay más donde apuntar! ¡El rey se debe caer! 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 ¡Armas y brillantina! ¡Eso sí es un buen combo! ¡Para el vacío! ¡Y no puedo practicar! ¡Eso es el buen cambio de los que tomó el rev登録an! ¡06! ¡Comonces mi un cambio de los que tr TSN, ¡Coiso ese tiempo! ¡MeantмиastPhía y proyecto estas cosas! ¡Para el espíritura para tener que�를 después! ¡El rey entre nosotros! Gracias.